Hola, me llamo Juanita Donato y estas son las noticias más importantes del día en el EPTV Esencial. En primer lugar, aplazada lectura de cetesia para asesino de la niña María Ángel Molina en Aguadas. Hoy se iba a leer la sentencia contra Juan Carlos Galvis Duque, de 20 años, quien asesinó a María Ángel Molina Tangarife, de 4 años, en Aguadas. No se pudo realizar la audiencia porque el señalado dio positivo por COVID-19, está aislado y no pudieron conectarlo desde la cárcel para que escuchara el veredicto de un juzgado de ese municipio. La audiencia quedó para mayo. Semana clave para aplicar las vacunas Sinovac en Caldas Caldas se da lista para vacunar a mayores de 80 años con la vacuna CoronaVac que produce la farmacéutica china Sinovac. Al departamento llegaron el viernes 3,497 de estos biológicos, que también irán para personal de salud. 1,163 están destinadas para centros de larga estancia, donde viven y están de forma permanente adultos mayores. Seguirán con los de Centros Día, que es donde estas personas reciben atención, pero no duermen allí. El director de la Territorial de Salud de Caldas, Carlos Iván Heredia, manifestó que el propósito es que mañana y el miércoles comience la entrega de dosis a las IPS. Los 3,735 vehículos que nadie reclama en Manizales En los patios de la Secretaría de Movilidad de Manizales, ubicados en Veracruz, vía La Linda, hay 3,735 vehículos abandonados que nadie reclama y fueron inmovilizados por diferentes situaciones. Así lo informó ese despacho municipal. Añadió que el 99,6% son particulares y el 0,4% de servicio público. Cristian Mateo Loaiza, secretario de Movilidad, argumentó que el 82,3% de estos vehículos corresponde a motocicletas, el 11,4% a bicicletas, el 5,3% a automóviles y el 1% a otra clase de vehículos como camiones, camionetas, motocarros, microbuses, camperos y remolques. Mujer de 19 años, víctima de accidente en el sector El 8 Yonela Villegas Marín, de 19 años, pertenecía al equipo Talentos Caldas. Es recordada como excelente deportista y amiga. Ella es la víctima mortal del accidente de tránsito ocurrido el sábado en el sector El 8 vía Manizales Alto de Letras. Un carro rodó por la ladera. Ella iba con otras tres personas, quienes resultaron lesionadas. Llegan a Colombia 117.000 vacunas del mecanismo COVAX, las primeras en América. Un lote de 117.000 vacunas de Pfizer, que forman parte del Fondo de Acceso Global para Vacunas contra la COVID-19 COVAX, llegó este lunes a Colombia, el primer país de América en recibir dosis a través de este mecanismo. El avión aterrizó hoy en el aeropuerto del Dorado de Bogotá, conteniendo las dosis conseguidas a través de COVAX, que este mecanismo patrocinado por la Organización Mundial de la Salud solo ha entregado a Ghana, Costa de Marfil, India, Corea del Sur y Colombia por el momento. Y eso fue todo por hoy. Recuerda que si quiere conocer más de este, de otras noticias, lo invitamos a leer la versión impresa de La Patria o ingresar a lapatria.com. Nos encuentran en Facebook como La Patria Manizales, en Instagram y Twitter como La Patria Com. Muchas gracias y buenas noches a todos.